Así es, como usted lo acaba de ver en pantalla, ya está aquí con nosotros el psicólogo Juan Manuel García Martínez, nuestro psicólogo de cabecera, a quien tengo el gusto de presentar. ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludarte. Amigo, un gusto saludar también a todo tu auditorio. Hoy vamos a poder compartir mucha información, que espero que sea de mucha ayuda. Y sobre todo, porque nos pueda guiar para una vida más saludable. Exactamente, y es que hoy nos vas a presentar un tema muy interesante, el costo real del cambio. Pero, híjole, son temas, eso es lo que me encanta de ti, porque hay muchas personas que no se animan a hablar de estos temas, pero aquí estás tú para ayudarnos a confrontarlos. ¿Cómo de qué no? Claro que sí. Fíjate que una parte muy importante de lo que tenemos nosotros que estar observando dentro de este proceso es que, al final de cuentas, el cambio es complejo. En muchas ocasiones pensamos que es imposible cambiar, sin embargo, decimos, sí, sí se puede, pero es complejo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente nuestros amigos y amigas que están en casa han podido ellos visualizar en algún momento en su vida. Como, por ejemplo, muchos desean tener una buena vida, por ejemplo, dentro de la alimentación, o incluso como una buena apariencia física. Y no solamente es el desearlo, es justamente pagar ese costo por lograr llegar a esos objetivos. Decir, oye, yo quiero tener un cuerpo atlético. Bueno, pues, ¿cuál es el costo? Realmente, como dicen, soñar no cuesta nada, pero hacer realidad esos sueños realmente sí, sí tiene un costo. ¿Cuál va a ser? Pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para una cuestión, vamos a decirlo como en el aspecto metabólico, en el aspecto de nuestro cuerpo, pues, el tener que levantarnos, el tener que hacer ejercicio, es una de las partes. Entonces, hacer es parte del costo, pero uno de los costos más grandes y más altos es el dejar de hacer. Vamos a poner un ejemplo. Nuestros amigos y amigas que seguramente han querido ellos hacer cambios para poder tener un cuerpo atlético, no solamente es hacer ejercicio, sino también es abandonar esos hábitos y abandonar esas conductas que no nos permiten llegar a ese objetivo. Alimentarnos inadecuadamente, tener momentos muy altos de sedentarismo, estar completamente fuera del contexto de la información, de una vida saludable, porque al final de cuentas, ese proceso es igual de importante que el hacer. Hay que recordar que hay una frase que me gusta mucho compartírsela, incluso a mis alumnos, que es, somos el resultado de la información a la cual nos exponemos. Si nosotros estamos en un entorno saludable, estamos en un entorno donde se nos promueve nuestra salud, obviamente ahí va a ir adaptando poco a poco nuestra mente y nos va a ir llevando hábitos. Entonces, el ir al gimnasio, pero estar de nueva cuenta en entornos donde nos promueven malos hábitos, pues no va a poder generar ese proceso adecuado para la adaptación y sobre todo tener resultados que estamos buscando. Los deseamos, pero no queremos pagar el costo, que ese es uno de los puntos que hoy tenemos a platicar. Queremos cambios, hay que estar dispuestos a pagar el costo. Fíjate, a mí se me pone a reflexionar porque también hay que ser congruentes con lo que decimos, con las actividades que hacemos con respecto a nuestros hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedo estar yo fomentando en redes sociales que voy a bajar de peso, pero al rato me voy a echar la hamburguesa. Exactamente. Una de las partes importantes es que nosotros tenemos que ver cuál es nuestro objetivo y cuál es justamente el resultado de no llegar a ese objetivo. Más allá como del resultado de lo que va a ser llegar, tenemos que observar cuál va a ser el resultado del no llegar. Voy a poner un ejemplo. Si yo no llego a tener una alimentación saludable, ¿cuáles van a ser mis resultados? ¿Cuáles van a ser mis consecuencias? Si yo no llego a tener un aspecto emocional más estable, ¿cuáles van a ser mis consecuencias? Entonces, en muchas ocasiones no solamente hay que observar lo placentero de cuál va a ser el resultado, sino más bien lo perjudicial de no hacer ese cambio, ¿para qué? Para que nosotros, al momento de ver las consecuencias, nos percatemos que en muchas ocasiones no hay opción. Tenemos que buscar generar ese cambio a pesar de que nos cueste. Habrá personas que digan, a pesar de que te cueste, tienes que buscar generar ese cambio. ¿Por qué? Porque ya te diagnosticaron, como tanto vemos aquí en el país, una enfermedad de trastorno metabólico. Vamos a darnos cuenta que a lo mejor ya tiene un problema de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Y que diríamos, oye, pero esos aspectos son muy dentro del ámbito de la nutrición. Pero hay que recordar que nuestros componentes psicológicos, nuestros ámbitos emocionales, incluso hasta nuestros procesos adaptativos a lo largo de nuestra vida, pues son una injerencia muy particular en esas problemáticas. Porque mucha gente llega a generar estas ideas o estos pensamientos como, de algo me he de morir. Y el punto es, no, 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 vamos a trabajar. Y a pesar de que sea doloroso el cambio y que sea complicado, pues es importante lograrlo. Que cambies esos cambios de alimentación para que tengas una buena calidad de vida y para que tengas esos cambios en esos hábitos, pues que cambien los pensamientos, las creencias, los valores y toda una estructura psicológica que por eso vamos a la par de diferentes áreas de la salud. Exactamente. Y ahora sí que como dicen, el costo, en vez de pagar, pedimos prestado. Como bien mencionas, de no, luego lo hago, luego lo hago. Y yo siento que de esa forma, metafóricamente, estamos pidiendo prestado. Sí, sí, sí. Y en efecto, en muchas ocasiones, es como placentero hacerlo rápido, ¿no? Es decir, hay que recordar que en las cuestiones de la salud, todos los atajos que nosotros observemos son peligrosos. Yo pongo, y les pongo un ejemplo, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad y les digo, imagínate, llegar a un 10 con un acordeón, diríamos, oye, pues pareciera ser que es rápido. Sí, pero cuando te llega un paciente... Claro, ese es el costo. El costo es ese atajo por llegar a ese número, pues lo que puede generar. Entonces, emocionalmente, también en muchas ocasiones queremos sentirnos bien de tomarnos una copita o de estramparnos un ratito y después ya traemos una gran problemática. Claro, entonces, ahí ya lo saben, muchas gracias por ponernos a reflexionar este tema. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, estamos justamente al sur de la ciudad, en el fraccionamiento Jardines de las Fuentes, en el 449-452-9551 y siempre a sus órdenes. Redes sociales seguramente estarán apareciendo como reespacio configuración en Facebook y re-configuración en Instagram. Justamente ahí estamos viendo en pantalla toda tu información. Queremos agradecerte y te vemos la próxima semana. Esperamos que sí, con muchísimo gusto. Saludos a todos.